Hola a todos, soy Dimeo Gómez de Newesky y desde hace unos meses que llevo utilizando el Honor 9X, la versión china con mejores especificaciones. Este es el sucesor del Honor 8X lanzado en 2018 y uno de los mejores móviles de gama media de ese año. Pero este, por razones políticas, pues no ha triunfado como debería. Antes de empezar la review, quiero dejar bien claro que la versión global, que es la que encontraréis en Europa y en Latinoamérica, pues es un poco distinta. Empezando por el procesador, que es peor, Bluetooth 4.2 en vez de 5.0, el lector de huellas está en la parte trasera y no en el lateral y atrás, pues encontramos una tercera lente de gran angular. Por todo lo demás, es el mismo móvil y la experiencia, pues debería ser idéntica, quitando el procesador que, como veréis a continuación, pues es muy importante. Pero aún así, esto tampoco cambia mi conclusión y es que no recomiendo ninguno de los dos. Lo primero que debes saber es que se trata de un móvil todo pantalla sin cualquier tipo de notch. Su cámara frontal se encuentra en la parte superior y sobresale tal cual la del Mi 9T. Sus marcos laterales son de aluminio y su carcasa trasera de vidrio. Es un poco curva en los laterales, lo que mejora también su agarre, pero de forma general se siente bastante premium. Lo único que deberás tener en cuenta es que la cámara trasera sobresale un poco, pero si le pones una carcasa, como la que viene en la caja, pues genial. El botón de power es también el lector de huellas, que por casualidad funciona muy bien. Arriba del todo tenemos un slot híbrido para tarjetas microSD y tarjetas SIM y abajo el jack de audio y el conector USB tipo C. Pero una de las mejores cosas de este móvil es sin lugar a dudas su pantalla, que con un tamaño de 6,59 pulgadas y una resolución Full HD Plus, pues es genial, ya sea para jugar o ver vídeos. Ahora bien, el panel utilizado podría ser algo mejor, especialmente si lo están vendiendo por 250-300 euros, una vez que Xiaomi, Realme y hasta Samsung ya ofrecen paneles OLED en esta gama de precios. No es una mala pantalla, apenas que no está al mismo nivel de otras que cuestan lo mismo o un poco menos. En cuanto a la calidad de audio, pues no me ha sorprendido estando un poco por debajo de lo que consigues con el Redmi Note 8 Pro. El Honor 9X viene con el Kirin 810, el procesador que la versión global debería tener porque representa una evolución real del 710 que teníamos en el Honor 8X. Este procesador es potente, fresco y capaz de ejecutar cualquier juego actual o programa sin cualquier problema. Vamos, que a nivel de rendimiento es un poco inferior al Helio G90T del Redmi Note 8 Pro, pero no por mucho. La razón por la cual Honor no le ha puesto el Kirin 810 a la versión global es porque básicamente necesitan hacerlo pasar por un Huawei P Smart Z, que tiene el Kirin 710F que vemos en la versión global de este Honor 9X. Ahora bien, el problema está en que se trata básicamente de un procesador que tiene dos años. Fue lanzado en 2018 con el Honor 8X y aunque la versión F tenga pequeñas mejoras, no es considerable. Y su rendimiento se asemeja al Snapdragon 665 que tenemos en el Redmi Note 8 y cuesta 180 euros. Y si me lo preguntas a mí, yo prefiero un procesador con Snapdragon, un procesador de Qualcomm, porque me permite en primer lugar instalarle la cámara de Google y además los procedimientos como root son mucho más sencillos. Aún hablando de rendimiento, tenemos una gran batería de 4000 mAh que lamentablemente no me ha dado unos resultados consistentes. Algunas veces me daba 5 horas de pantalla, 6 horas de pantalla, lo que es bastante bajo, pero otros días pues llegaba a las 10-11 horas, lo que no termino de entender y no sé si se trata pues de algún desequilibrio del sistema. Lo peor de todo es la carga de 10W, inferior a la de 18W que vemos en muchos equipos por este rango de precio. Pero las cámaras sí que me han sorprendido. El Honor 8X pues ya era muy bueno en este apartado y el 9X es aún mejor, con un mejor rango dinámico y también nitidez. Desde que tengas buena iluminación, los resultados serán buenos. El autofocus también es rápido y inteligente, por lo que no tendrás problemas en este sentido. Cuando la iluminación baja, puedes elegir la opción de fotografía nocturna. Las dos imágenes a la derecha fueron hechas en este modo. Los resultados que obtenemos están bastante bien, la verdad, pero no se comparan a los que puedes conseguir con la cámara de Google, la cual pues no puedes instalar en este equipo. La cámara frontal de 16 megapíxeles me ha encantado, estando al mismo nivel o superior a la de otros dispositivos que cuestan un poco más como el Mi 9T Pro. Sin embargo, aunque le quite el efecto belleza, mantiene siempre un cierto nivel, lo que me termina pues molestando un poco. Quizás lo peor de todo es que no podamos instalarle la Gcam, algo que no es necesario si haces fotos siempre con buena iluminación. Pero si te gusta más el perfil realista de la Gcam y harás fotografías en baja luminosidad, entonces deberías darle una oportunidad a algún dispositivo con un procesador de Qualcomm, como el Realme X2 o el Mi 9T. En cuanto al modo vídeo, es capaz de grabar apenas a 1080p a 60 frames por segundo, con estabilización electrónica, pero no en 4K. Quizás con la actualización a EMUI 10, esto cambie para la versión china, pero dudo mucho que lo pongan en la versión global con el Kirin 710F, el cual pues hasta carece de estabilización ahora mismo. En este preciso momento, el Honor 9X viene con EMUI 9 basado en Android 9, pero a principios del mes pasado, del mes de diciembre, pues abrieron una beta para probar EMUI 10 en Android 10. Así que es posible que en las próximas semanas recibamos una actualización. El sistema me parece bastante decente, tienes muchísimas opciones, es muy rápido con el Kirin 810 y es muy limpio. El único problema es que si compras la versión china, pues debes pedirles que instalen las aplicaciones de Google o tú mismo lo puedes instalar. Y además de eso, existen algunos menús que estarán en chinos, como por ejemplo el menú lateral. Pero tirando esto, es un sistema con bastante personalización y que también integra algunos ajustes interesantes, como el bloqueo de aplicaciones, la caja fuerte, el balance digital, duplicación de aplicaciones, entre muchas otras cosas. Su sistema de navegación por gestos también me gusta, pero espero que con EMUI 10 mejore un poco más, permitiendo cambiar entre apps tal como lo podemos hacer en el Google Pixel 4. Te seré sincero, creo que el Honor 9X es un excelente terminal, tiene un diseño que me encanta, una gran batería. El Kirin 810 es un muy buen procesador, pero lamentablemente Huawei ha perdido una oportunidad. Quizás no por razones internas, sino por todo lo que sucedió con Estados Unidos y Google. Pero aún así, podrían haber hecho algo mejor, bajando su precio, poniéndole una pantalla OLED, porque por este precio existen mejores alternativas en el mercado. Para jugar, tienes el Redmi Note 8 Pro. Si quieres ver contenido multimedia, tienes el Mi 9T o el Realme X2, pues con una pantalla OLED que es mejor que esta y un diseño también bastante interesante. Así que, aunque me guste mucho el Honor 9X, no es un móvil que recomiende, ya que no existe ningún apartado en el cual destruya la competencia. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, y si es así, dejar un like y suscribiros. Y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis dejar en los comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!